Ah Ok creo que vamos a ir así la ser está Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok A ver, por donde viene? Bueno, uno si Joder, vienen tremendas máquinas esas Vienen dos, ah Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ya Ya estás, tú ahí Tremendas maquinonas esas, ah Tremendas maquinonas esas, ah Me pegan duro a esos, ah Me pegan duro a esos, ah De 800 Ahí está, muerto Ahí viene otro, ah Ahí está, aquí, aquí Buenísimo No, no Ah, hay varios aquí, ah Studios Ahí viene otro Dale ¡Bing! ¡Bing, bing, bing, bing! No hay más aquí. Tiene que ser la casa de Jennifer. ¡Bing! Ahora... ¡Espacidad baja! ¿Cómo van a ser demasiadas bajas esas fotos, ah? ¡Bing! ¡Lo enviamos ahora mismo! ¡Bien hecho, privado! Ahora procede con tu objetivo principal. ¡Ay, no! Misión completada, entonces, aquí, ah. ¿Dónde estoy? Aquí. Va a quedar aquí, ah. Ahora por abajo. Aquí. Aquí. Aquí atrás. What? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Escopeta Remington. Creo que voy a soltar a la otra escopeta. Soltar. Y agarro esta. A ver, guardemos aquí. Y... Aquí la caja. Bien. Bien. Ahí va a haber otra. Joder. Aquí, a ver. Ahí viene. Ahí, directo, ah. Ajá. Aquí va a ser esto. Algunas pastillas. Y este es libro de habilidades. Perfecto, ah. Dos puntos de habilidades. Así que ya podemos agarrar. A ver. Los explosivos. Este. A activar. A aceptar. Tenemos uno. Consigualmente por ciento más de experiencia. Bueno, lo voy a dar a este, ah. Habilidad. Así gano más experiencia. Y así puedo agarrar las cosas, pues, más, ah. Eh... Busco una caja de tizas de colores. Caja de tizas de colores. Caja de tizas de colores, aquí. A ver. Y además... A ver, aquí ahora. Ahí va. Bien. Quería Jennifer. Me daba miedo sacar este tema otra vez, así que he decidido decírtelo por carta. Espero que lo encuentres. Creo que ya no es seguro que tú y tu hermano os quedéis en la casa. Algo se ha roto dentro de él y tenemos miedo de que os haga algo a alguno de los dos. Ya no es lo mismo, ya no es el mismo hombre de antes. Nos iremos mañana y espero que consideréis venir con nosotros. Esperamos a ambos hasta la puesta del sol. Te escribo esto con buenas intenciones, espero que lo entiendas. Cuídate mucho, Rose. Ajaja. Aquí agarré todo. Aquí, dale. Y no miro las benditas cajas de tizas, ah. A ver. Aquí no hay nada. A ver, aquí. A ver, aquí. Ah, aquí va a estar. Sí. Caja de tizas vacía. Ahora, ¿dónde está el resto? Huh. Esa es una mapa para tu lugar de escondido, Patrick. Caja de tizas vacía. Ok. Vean el escondite de Patrick. Mi castro. A ver, Jen and Dan. Rodeamos. Está en la otra casa. Ah. Ah. ¿Qué es esto? Cuber's Arena. Ok. Ok. Entonces, doy la vuelta aquí al bus. Me meto por las escaleras y está atrás de la casa esa que está destruida. Si es esto. Creo que es esto, ah. Sí. Es esto de aquí. O sea que aquí voy a poder llegar, volver a pasar de nada de este lado. Pero también está este puesto acá. Puesto de avanzada. Bueno, vamos a revisitar aquí, a ver si tenemos algo más. Aquí ya no hay nada más. Te dejo ahí mi escopeta. Me paar bien con razón, eh. A ver, este por acá. Ahí está este. A ver, un montón, ¿eh? Tremendo eso. Entonces, vengamos por acá. En esa vaina. Aquí. Ok, espérate que ahí te voy a entrar ahí, ¿eh? Vamos a hackear esto. Dale, 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 dale. A ver, dale, 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 dale. Bien, ¿eh? Ahora entremos aquí. Aquí, ¿dónde están los baños? Aquí no me va a ver, ¿no? Ah, es abajo, ¿eh? No hay nada más, ¿eh? Es eléctricas. A ver, abre esto. Abre aquí. Los recursos por aquí Creo que voy a saltar por aquí Por aquí están las crayolas Las tizas Podría haber bajado por aquí No, creo que voy a salir por aquí Abre la caja Recursos Nada más que recursos, creo que van a estar arriba Creo que van a estar arriba De aquí Esa es una imaginación que tienes ahí, Patrick La verdad es que sí A ver, agarra aquí esto Aquí la cocina Bueno, aquí están las crayolas Las tizas Eso debería hacerlo ¿Qué? El Capitolio está bastante bien Tendré que salir por acá Entonces Nada más Tendré que salir por aquí Ok Perfecto A ver Bueno, ahora vamos hacia allá Arriba Dice Modo cámara Pulsa B para activar las gafas de visión nocturna Apunta al objetivo de mercado Para que la calidad de la foto sea menos Al menos buena Pulsa B para sacar la foto Ok Bueno, esto ya lo había hecho ¿Por qué no me lo tomo? Ahí Y acá Al siguiente punto La cosa está mejorando La moral de nuestra comunidad ha ido regular Desde que Ed decidió cerrar el santuario Una nueva persona en nuestro grupo debería de animar un poco las cosas O al menos eso espero Se llama Erin y creo que tenemos mucho en común Es una doctora y yo me considero una especie de sanador espiritual Así que creo que nos llevaremos bien Tengo que acordarme de preguntarle qué hizo cuando cayeron las bombas Seguro que tiene una gran historia que contar Ok Aquí hay más Botellas Bien, ahora Creo que ya nos retiramos hacia Acá Pero antes voy a pasar a esta A esta vieja casa A ver Uy, me va a dar este cabrón ZTA Si, es para el otro lado Vamos Vamos a No me volto a saber Bien Entra aquí Entra aquí ya A ver No, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Tú sigue ahí Dando tus pasitos de nene Uy, tú, 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 tú Puesta avanzada Oriental de Skynet Ajá Aquí hay un Terminator Yo no sé Yo no sé qué es lo que hace esta cosa Yo no sé qué es lo que hace esta cosa No viene No viene, no viene Ah, bien viene Bien viene Bien viene Si, 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 si A ver Tírale ahí Cuarto No, aquí no hay nada ¿Qué es eso? Vete, vete, vete A ver Vete, vete, vete Por acá A ver Ok Entramos aquí ¿Ah? Aquí está el hospital Es como un hospitalito Ay, ay Arañitas Ah Dale La cierra Ok Hay más cositas aquí ¿Es para salir? No Para encontrar cositas aquí Ok Podemos subir No A ver Vengamos Pasa acá A ver A ver Esto es bien Ok A ver Aquí Y subimos Abre con ganzúa Media aquí A ver Ahí Recursos Bien Mochila llena Sí Sí Yo creo que Solo ese No voy a poder Ahora A ver Venganse Vámonos Por acá Aquí Esas eléctricas Dispensario Aquí Bolsa médica Esas no lo puedo agarrar Esas no lo puedo agarrar Bueno, ok Esas no lo puedo agarrar Disimulante de cámara lenta Porque llevo un montón de cosas aquí Habilidades Creo que me voy a poner Ahora Ah, me puedo Me voy a poner mochila Y así ya puedo La mochila Y ahora Perfecto Porque Ahora el inventario Tengo otra línea más Perfecto Ahora sí Ahora sí A ver Más componentes Ya con esa línea Sé que son cuatro espacios más De lujo A ver Dónde está el otro Que dejé Aquí Arañita No vas a voltearme a ver aquí No, parece no No Dónde estás Ya se va Ok Salgamos de aquí A ver Tengo que ir Creo que Voy a ir a esto Aquí Cuento de avanzada A ver Aquí Vamos aquí Joder Ahí No A ver Aquí Aquí No Tiene que ser Pero Ahí Ahora Dale 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 Bien Buenísimo Dale 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 Ahora Igual Aquí 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 Bien Aquí 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 Buenísimo Ya tenemos una aquí ¿Dónde está la otra? Allá está la otra Y aquí arriba Vamos 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 No 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 Me vas a hackear Aquí Digo No Me vas a Joder Creo que la de enfrente Va a estar Jodida A ver Ahí Ahí Arriba No me mira Perfecto Está ahí Ok Está aquí Arriba Esta no me voltea A ver Ah Si No No voltea A ver No voltea A ver Pero el que si voltea A ver Es aquel El otro Loco A ver A ver Aquear Fácil A ver Démosle aquí Dale Ah Otra vez No puedo Ay Dios Dale Ahí Ahora Dale ahí Dale ahí Dale ahí Buenísimo A ver Necesito caer encima Aquí Aquí Joder A ver Para aquí Para donde salgo ¿Cómo salgo de aquí? Uy Ya me vieron la vida Yo tengo que salir Por acá Tengo que salir corriendo Por acá Y dar la vuelta Para acá Y irme para acá Ok A ver Pues ahora Aquí no hay nada más No Aquí no hay nada más Joder ¿De qué le está disparando Esta loca? Quisiera saber A qué le está disparando A esta Está disparando Al 47 Ya los guachipo Ah Tendría que ser A ver Aquí vemos esto Ah Ya tengo Basta experiencia En esto Aquí Bien Bien A ver Dale 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 aquí ¿Aquí lo puede cerrar? No Bueno Ok Entonces ahora tenemos que ir Hacia acá Dale ahí ¿Hacia dónde es? Hacia allá Sí, hacia allá es Uy A ver ¿Quién está andando duro, ah? Uy ¿Quién está andando aquí, ah? ¿Quién está andando aquí? Aquí ya no está ¿Dónde está el minedictor ahí? A ver Agárratelo Esto Hay varios minedictor aquí, ah Muy bien ¿Quién está andando aquí? Uno que falta Falta aquí Hasta allá Ok, lugar de descanso Peter, resulta que todavía queda gente ahí afuera Y tú que creías que solo habían sobrevivido nosotros He decidido que me quedaré con ellos un tiempo No creo que este lugar sea particularmente seguro Pero me he cansado de huir Ya sabes que nos estamos haciendo viejos Aquí hay un tipo mayor con nosotros, Ryan Que me recuerda lo mucho que hemos envejecido Todos creen que tenemos una historia que contar Porque sobrevivimos el día del juicio final ¿Sabes qué me preguntó él a mí? Que si recordaba cómo era el café Menuda manera de romper el hielo, eh Creo que te caería bien Los dos se parecen en grande Poniéndome de los nervios Ya falta poco Cada que acabe mi turno Te echo de menos A ti y al café de verdad Ok Bueno, agánchate porque ahí viene un Amiguito A ver ¿Cómo está esto así? No me ves No me ves Ok, ahí viene el Terminator este Así que con mucho cuidado Hay que tirarle Alguna bombilla En especial, eh Ajá Ahí se hace que ha parado ahí No Dale Ok Ok, muerto Creo que le voy a tirar las bombas al Terminator Porque ese es el que me da problema Dale 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 Entonces flotó.